Wall-On Fallen Dynasty ha conquistado Game Pass desde que salió con un combate que recuerda a un ballet y unos jefes durísimos de pelar. Tenemos un vídeo sobre ellos por si te apetece verlo más tarde, pero si este juego te ha dado ganas de un nuevo reto, no puedes dejar pasar esta excelente colección de juegos tipo Souls de Xbox. Hemos dejado los más difíciles para el final, ya nos dirás si estás de acuerdo. Una fantasía oscura situada en una atmósfera tenebrosa y con unos combates intensos y arriesgados, Mortal Shell, luce la influencia del Dark Souls en sus brazaletes cubiertos de sangre. Sin embargo, aporta unas florituras impresionantes que son solo suyas. Empiezas como una criatura espectral que debe poseer los cuerpos de los guerreros caídos, por lo que podrás cambiar de estilo de juego con rapidez. Además, así lo llevarás mejor cuando te maten. Al fin y al cabo, era un señor que ya estaba muerto. Y hablando de florituras espectaculares, no podemos olvidar su mecánica especial, la habilidad de endurecerse. Esta capacidad te permite absorber casi cualquier golpe sin sufrir daño alguno, por lo que el escudo está de más. Eso sí, úsala con sensatez o quedarás a merced de los ataques más devastadores. Encontrarás la Enhanced Edition de Mortal Shell tanto para Xbox como para PC Game Pass y con ella podrás jugar a unos magníficos 60 FPS y resolución de 4K para disfrutar de un mundo profundamente lúgubre, con texturas de calidad ultra alta, con tanta definición como admita tu televisión. A veces es importante no dar demasiadas vueltas a las cosas. El título de este juego ya pone Souls. Elded Souls va directamente al grano con un juego Souls-like que consiste fundamentalmente en batallas de jefes. Te dan una espada gigantesca, un malo todavía más gigantesco, y te deja para que te las apañes sin dudar en ningún momento de que hay nueve terribles enemigos más esperándote en el improbable caso de que sobrevivas a este combate. Y aunque quizá no sea exactamente lo que te viene a la cabeza cuando piensas en un Souls, es el formato en su estado más puro, un RPG con una auténtica maratón de combates y que promete unos enfrentamientos épicos sin esperas entre ellos. Y se ha optimizado para las Xbox Series X y S para que puedas disfrutarlo a 60 FPS mientras luchas por tu vida. El término Souls-like evoca imágenes de caballeros armados y armas de las antiguas, pero los títulos de Search son la prueba de que el género no tiene que quedarse atascado en el pasado. Ambos juegos tienen lugar en un futuro espantoso en el que todo el mundo ha sido tecnologizado a más no poder. Desde la CIA, que actúan por su cuenta a los robots, asesinos, y los asesinos normales con aumentos mecánicos, todos los seres que te encuentres han sido creados a medida para separarte de tus extremidades. Una auténtica monada. La buena noticia es que cuentas con tu propio exoesqueleto que admite todo tipo de mejoras, por lo que podrás participar en las batallas que entrechocan metal y luego reciclar los trocitos que pierdan tus enemigos para hacerte aún más letal. Lords of the Fallen nos lleva a otra fantasía oscura en la que los dioses y los seres humanos no terminan de llevarse bien. La última esperanza de la humanidad reside en un marginado inmortal que se adentra en las sombras para enfrentarse a los ejércitos del mal y a sus imponentes señores. La verdad es que se hacen cuesta arriba, pero si llegas a dominar el sistema de combate del juego y la potente magia que existe en este mundo, puede que lo logres. Y como un buen Souls-like no es fácil de soltar, Lords of the Fallen volverá a finales de año con una secuela para Xbox, Series XS y PC titulada The Lords of the Fallen, es decir, Los Señores de los Caídos. Con toda la potencia de las consolas de próxima generación, esos señores caerán más duramente que nunca si no te pillan ellos primero. Las hachas, las espadas y los martillos de armas son fantásticos cuando quieres ponerte medieval con tus enemigos, pero a veces te dejan con ganas de cosas de mayor calibre, motivo por el que debes incluir Remnant, Front of the Ashes, como parte de tu arsenal Souls-like. En este shooter en tercera persona te abrirás paso por mundos generados de forma dinámica en los que nunca sabes lo que te vas a encontrar, aunque sí sabes que será algo desagradable. Y desagradable es la palabra, porque con más de 100 variedades de enemigos y 20 jefes aterradores a los que enfrentarte, querrás toda la ayuda que puedas conseguir, y por eso es tan apreciado el modo cooperativo de tres jugadores online. Una vez hayas recuperado el aliento y dado el último mazazo, llegará otra ola con Remnant 2, previsto para Xbox, Series X, S y PC a finales de año. Aunque suene prácticamente a trabalenguas, Salt and Sanctuary es una aventura en 2D rebosante de acción sobre un marinero cuyo destino no parece muy brillante tras haber naufragado en una isla desconocida. El combate es rápido y brutal, pero no irás con las manos vacías, hay más de 600 armas, objetos, hechizos y armaduras que puedes reunir y combinar hasta que seas el marinero más duro de pelar desde Popeye. Gracias a un excelente estilo artístico dibujado a mano, Salt and Sanctuary aporta su propio toque al género Souls-like, sin dejar nunca de lado la acción más intensa y la atmósfera más inquietante que se pueden pedir. Code Vein transcurre en un futuro próximo en el que una catástrofe ha obligado a la humanidad a luchar por su supervivencia. Las épocas desesperadas requieren medidas desesperadas, así que hemos decidido reanimar unos cuantos cadáveres para convertirlos en supersoldados vampiro conocidos como los resucitados. Vamos, que es una época pero que muy desesperada, me ha parecido importante que quede claro, pero por si no hubiese quedado claro del todo, es una época desesperada de verdad. Ambientado en el clásico mundo en ruinas que son el hogar de los fans de los Souls, Code Vein añade un toque de anime a la obra, por lo que las batallas serán todavía más espectaculares gracias a los espectaculares ataques que lanzará sobre los enemigos. Ender Lilies, Kietus of the Knights, nos transporta a otro reino fantástico, un mundo cuya civilización ha quedado en ruinas debido a un desastre inmencionable, invadido por monstruos terroríficos que vagan por él y además no deja de llover nunca. Aún así, el juego presenta un estilo artístico precioso que compensa todo eso, porque cada gota de agua es una obra de arte. Y aunque el Ender Lilies se mantiene fiel al espíritu de los Souls-like, obligándote a enfrentarte a jefes descomunales que pueden acabar con tu existencia con el dedo meñique, también equilibra un poco las cosas, porque puedes reclutarlos como aliados una vez los hayas derrotado. Imagínate dónde hubiéramos podido llegar si Orstein y Smout hubieran querido ser de nuestro equipo. A continuación nos vamos de viaje a París con Steel Rising. Será la ciudad del amor, pero este Souls-like, Steampunk, no tiene nada de pasteloso. Serás una obra de arte mecánica que lucha por salvar la Revolución Francesa enfrentándose a Luis XIV y a sus temibles autómatas. Es una vuelta de tuerca interesante a la historia en la que podrás conocer a María Antonieta y Robespierre al tiempo que ves cómo los robots asesinos se destrozan entre ellos. Aunque el combate tiene un ritmo de esquivas y defensa similar al de otros juegos Souls-like, poder moverse con la elegancia de una bailarina de ballet mientras arrancas cabezas le da a Steel Rising un no sé qué que no encontrarás en otros títulos. Aunque sí que parece perfecto para animar la espera hasta que salga el Souls-like de aspecto renacentista Lies of P en Game Pass, disponible desde el primer día en agosto de este año. Después de todos estos reinos caídos y distopías desoladoras, se agradece el cambio de paisaje al colorido mundo de Tunic. Pero no te dejes engañar por los colores intensos y los personajes abrazables. No importa lo monos que queden con los 4K de la Xbox Series X, porque este juego pega igual de duro que cualquier otro Souls-like. El combate es sencillo pero muy exigente, ya que te obliga a usar las pocas herramientas que tiene el zorro que manejas si no quieres perder todas tus cosas y reaparecer en el último altar que viste. Por supuesto, hay montones de jefes suficientemente enormes para que te enfrentes a ellos también, pero otra de las características que enmarca a Tunic dentro de los juegos tipo Souls es lo críptica que es la historia. Para descubrir este extraño mundo, las fuerzas espirituales que lo habitan y tu propio papel en la historia, lo único que puedes hacer es reunir las pistas que encontrarás desperdigadas por el terreno. Cuando no te estén asesinando sangre fría, claro. Incluso tuvieron que añadir un modo de invencibilidad para facilitarnos las cosas porque a la gente le costaba el juego. Una interpretación exuberante del género de los Souls-like, Tunic ya está disponible en Xbox y PC Game Pass. Hazte con varios de estos títulos y tendrás una buena tormenta de retos con los que poner a prueba tus habilidades. ¡A disfrutarlo! Cuéntanos cuáles son tus juegos Souls-like favoritos en los comentarios y acuérdate de darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita. ¡Nos vemos!